La Gobernación del Cesar y la Universidad del Área Andina, entre otras, recibirán distinciones de parte de la Red Nacional de Jóvenes de Ambiente, ya que estas entidades han contribuido con la labor social y ambiental en la reforestación de diferentes zonas aquí en Valledupar y el Departamento del Cesar. El motivo de este evento es premiar a diferentes organizaciones aquí en la ciudad de Valledupar, ya que han contribuido con la labor social y ambiental en la reforestación de diferentes zonas de aquí del Cesar. Bueno, ¿cuáles son esas, de pronto, agremiaciones, entidades que van a premiar? Claro, entre ellas tenemos la Fundación Universitaria del Área Andina, Batallón de Ingenieros, Batallón de Carabineros, también tenemos Comisión de Jóvenes Ingenieros de Nueva Generación del Cesar, también Gobernación del Cesar, principalmente la Gobernación del Cesar, y pues entre otros compañeros directamente de la organización, pues, que han dado su granito de arena para hacer que todo esto sea posible. Bueno, háblanos un poco de la finalidad de estas entidades que han contribuido al bienestar ambiental. Bueno, cada uno ha puesto como su granito de arena, principalmente, pues, la Red Nacional de Jóvenes de Ambiente, que es que está haciendo esta edición, esta es la primera edición de los premios. Bueno, como, pues, sabrán, todos nosotros somos voluntarios, principalmente Red Jóvenes de Ambiente, también está voluntariado de Andina, Comisión de Ingenieros Nueva Generación del Cesar, todos aportamos, ya sea, pues, en las siembras, en las labores sociales que realizamos acá, con la Red Nacional de Jóvenes de Ambiente, pues, en los hospitales, que contribuimos con un poquito, o sea, un granito de arena que ponen todos para hacer que todos estos proyectos que estamos realizando desde el mes de abril se hagan posibles. ¿Se realizan aquí en, todos estos proyectos se realizan aquí en la capital del Cesar, o de pronto en la parte rural? Tenemos diferentes proyectos, bueno, aquí, como tal, en Valledupar, tenemos las actividades que realizamos en el Hospital Eduardo Arreadondo, también nos dirigimos a Chemezquemena, donde realizamos siembras, también en Manaure, bueno, principalmente, pues, la Red Jóvenes de Ambiente es el Nodo Cesar, pero también trabajamos con Nuevo Manaure para realizar las diferentes siembras. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos, y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la Carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Traducido por Marie Arias. Lesta verbas. Gracias por ver el video.